Cada vez que me toca avanzar Paraliza lo que vendrá No me atrevo a andar No me atrevo Si cada fase va a ser peor Mejor me quedo así Estoy muy bien como estoy ¿O tal vez se va a cambiar? No lo puedo saber Toda es mi forma de ser Toda es mi forma de ser Un día voy a llegar Un día voy a llegar Me aterroriza tanta prisión Tener que decidir Es que no sepa a dónde voy Solo me mata al tener que elegir Toda es mi forma de ser 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 Me moviliza la situación No poder decidir Me acorrala la emoción Que me controla y no me deja ser Toda es mi forma de ser Duda, es mi forma de ser Un día voy a llegar Baby, 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 un día voy a llegar